Hola y bienvenidos a este vídeo donde les presentaré nuestro top 4, nuestras mejores cámaras sin espejo 2022, comencemos. En cuarto lugar seleccionamos la cámara sin espejo Panasonic Lumix. Con la cámara sin espejo Panasonic Lumix DMC puede experimentar con casi 22 opciones de filtro a través de su modo control creativo. Esto permite obtener tonos muy sutiles de blanco y negro, hay una función de foto 4K que ofrece la ventaja de capturar el momento perfecto, esto se hace capturando todos los momentos sigilosos y difíciles de fotografiar. Este dispositivo también incorpora una doble estabilización de imagen que es Dual IS, la gran ventaja de esta función es que te permite tener varios videos y fotos con la máxima nitidez, ya sea de día o de noche, y de gran angular hasta el teleobjetivo. El enfoque automático y la tecnología de FD de esta cámara son rápidos e hiper precisos, así este híbrido se convertirá rápidamente en tu compañero favorito en cualquier situación. También notamos que este modelo tiene una ergonomía óptima a través de su pantalla táctil LCD, basculante de 3 pulgadas y su gran visión LCD de 2764K, le permite tener éxito en sus diferentes marcos. Como es habitual en Top 10, si deseas obtener más detalles sobre las características técnicas y obtener los mejores precios que hemos encontrado en internet, vaya a la descripción de este video, tendrá todos los enlaces en los que puedes hacer clip a su disposición. En tercer lugar seleccionamos la cámara digital híbrida Sony Alpha 7C. Captura la vida como la ves, con la Sony Alpha 7C ofrece un impresionante rango de sensibilidad de 50 a 204.800 en un modelo extendido. Este dispositivo es capaz de ofrecerte videos y fotos con un detalle increíble y en cualquier situación de luz. Tiene un sistema de enfoque automático EGAF en tiempo real, podrás mantener tu sujeto enfocado y seguir sus ojos en fotos y videos. Otras ventajas interesantes que ofrece este dispositivo son un visor discreto y ultra realista, estabilización de imagen interna de hasta 5 pasos, batería Z de larga duración, pantalla táctil ajustable lateralmente, una interfaz de audio digital MI Shoe y una toma de auriculares. Todo esto tiene la ventaja de usarlo de manera intuitiva. También puede descargar la aplicación móvil Imagen Edge de Sony en su tableta o teléfono inteligente. Por lo tanto compartirá y controlará fácilmente sus fotos y videos. En segundo lugar seleccionamos la cámara sin espejo Fujifilm X-T1. La cámara sin espejo Fujifilm X-T1 ofrece un manejo sin igual similar a la del Reflex profesional. Le brinda acceso directo a la mayoría de las configuraciones, ya que su estuche de magnesio ofrece protección del dispositivo en todo momento. Con su visualización casi en tiempo real, este modelo rivaliza por completo con las mejores miras ópticas. Esto tiene el efecto de asegurar sensaciones fotográficas intensas. Es un modelo que ofrece actualizaciones de firmware B3.00 para ofrecerte funciones como la puntería natural, el obturador electrónico ultra silencioso de hasta 1 sobre 32 segundos y también la posibilidad de capturar imágenes estando conectado a un ordenador. Esto gracias al software HSB-5 para PC o completamente Lightroom, opcional a Mac o computadora portátil. Este modelo incorpora un impresionante sensor CMOS X TransDOT de 16 megapíxeles sin ningún filtro de paso bajo. Como resultado mejora la nitidez al mismo tiempo que aumenta la alta sensibilidad de la imagen sin ningún efecto moiré. Y te recuerdo que para conseguir los mejores descuentos que hemos encontrado en internet, pincha en los enlaces de la descripción de este video. En primer lugar seleccionamos la cámara digital híbrida Sony Ilse 6300. La Sony Ilse 6300 se destacó por su tecnología de enfoque automático de seguimiento de alta densidad. Activa los puntos AF para cubrir todo el área alrededor del sujeto ofreciendo una densidad de aproximadamente 7,5 más allá de 6,000. Todo ello tiene la ventaja de una precisión de gran fiabilidad y una estabilidad óptima en el seguimiento de sujetos. También destacamos que este Sony tiene una visión OLED True Finger. Esto le brinda una alta resolución, alto contraste y visibilidad óptima. Todo mientras reproduce los diferentes colores y áreas de sombra con hiper detalle. Además existe un modo que te ofrece la posibilidad de mostrar imágenes en una frecuencia de actualización que vas más allá de los 120 cuadros por segundo. De esta forma podrás visualizar todas las acciones de forma fluida y beneficiarte de un seguimiento simplificado en el visor electrónico de este dispositivo. Ahora lo que te invito a hacer es ir a la descripción de este video y hacer clic en los enlaces para obtener todas las características y los mejores precios que hemos encontrado en internet para usted. Si este video te ayuda a tomar tu decisión dale like, suscríbete al canal TopTest para estar informado de los próximos videos. Nos vemos, esto fue TopTest, chau chau.